...está dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser el color de cada rincón, ser tu rollo y tu viento sin a mi comienzo, y si te quedas el... ...si es preciso te recuerdo que no fue mi intención... ...no haría nada para lastimarte... ...por aprendiendo mal de paso a paso, me equivoco porque habéis cesado, el ritmo no fue mi intención... ...baja la guancia, por si cuantos veces puedas, prepararte la ilusión... ...se que te estás sintiendo muy herida... ...nunca he sabido cómo hacer las cosas, conexión, amores y derrotas... ...le le doy nombre a tu dolor... ...no haría nada para lastimarte... ...tú eres la fruta prohibida, en el corazón subatido... ...no quiero tener contigo, algo que ver en la vida... ...que el ruzgado de llenar... ...pero que me va a presentar tu mente... ...vivo es el vuelvo insentido... ...enca la limita en tu cadá... ...no ves si me estamos a cerrar... ...y si crees no me convierto en que te vas... ...no me entiendes lo que entiendo ni a ver... ...hay cosas que no me convierto en que te... ...alte le doy... ...no sé, no sé ni araum Königá... ...ez planarte o quien tiendra... ...si me lobko incluso creo, no sé... ...no me le rucato инcurso creo... ...no sé... ...no te vive... ...no te vengo... ...con las cadastres... Un saludo Diciendo en mi modo amor, si no hay sangre, debo ir a la hora Después de la tarde no siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti ¿Para qué te juraste cuando has estado herido? Si hay alguien así, te voy a jugar en tu corazón ¿Quién te va a entregar tus emociones? ¿Quién te va a pedir que nunca te abandones? ¿Quién te va a dar hasta anoche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te va a dar encima de la encendido? ¿Quién te va a dar una para que no te abandones? ¿Quién te va a pedir que cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te va a dar encima de la encendida? ¿Quién te va a dar encima de la encendida? ¿Quién te va a dar encima de la encendida? ¿Quién te va a dar encima de la encendida?